53.6 mi peso actual Bienvenidos a un nuevo video log comenzando mi día enseñándoles mi físico actual preplayita y resultado de ese mini cut que estuve realizando durante dos semanas y teniendo en cuenta que el día de ayer fue el Burger Master y estuvimos con Arju comiendo cantidad de hamburguesas, les voy a dejar en las descripciones el video completo para que vayan y lo vean y no me podía ir sin antes dejarles un video blog acerca de mis actualizaciones ya lista para ir a entrenar quiero invitar a las personas que no hayan visto aún mi video blog de inicios de definición que vayan y lo vean para que entiendan más o menos como realizar un mini cut y también aclararles que como desde un principio les dije un mini cut es con el objetivo de perder una cantidad relativamente pequeña de grasa que eso fue lo que hice como se han podido dar cuenta los resultados son significativos se alcanzan a notar son nada más dos kilogramos que perdí pero aún así uno se siente mucho mejor se siente más destapadito esa era mi idea es un mini cut en el cual solamente perdemos una cantidad pequeñita y vean como les había comentado en el video blog pasado el patrocinio nuevo que nos iba a llegar de suplementos estos fueron los suplementos que a mí me llegaron simplemente escogí whey protein pre-workout que no lo tomo todos los días solamente aquellos en los cuales estoy un poquito baja de energía y multivitamínico esos fueron mis tres suplementos los que pedí los que actualmente estoy consumiendo así que súper feliz con este nuevo patrocinio aprovechar estos suplementos al máximo para hacer más games y lista para entrenar ya después del entrenito pasé por mi apartamento a escoger la maleta y recoger algunas cosas que me faltaban el resto ya las tengo listas en el apartamento de Arjo unos tratamientos para el cabello ya que en la playa se daña bastante unos topsitos para entrenar tenis chanclas y bueno ya ahorita les muestro completa la maleta de viaje bueno y ya llevando las cositas que faltaban para el viaje hoy no les mostré el del entreno simplemente porque les voy a dejar en el canal una nueva receta que vamos a hacer con Arjo y no quiero alargar el vlog y ahora sí listas todas las prendas para la playa acá los trajes de baño unas camiseticas playeras shortcito acá tengo lo que voy a utilizar en el gimnasio pijamita ropa interior y esto es fundamental el cuidado para la piel para el cabello gafitas y por acá está el equipaje de Arjo realmente es lo más básico que podamos ser para que no nos compliquemos con muchas cosas y pues igual no va a ocupar mucho espacio ya que estas prendas son corticas y pues no va a pesar nada bueno y ya dejé listica la maletica de viaje muy básica y ahora sí les voy a mostrar la nueva receta es una pizza fit porque esta realmente sí es fit se van a dar cuenta bueno y los ingredientes son pechuga aquí ya lo tengo en cero uno y dos sal pimienta un poquito de ajo nosotros lo vamos a hacer en sartén así que vamos a agregarle a la sartén un poquito de este aceite en spray y la agregaremos acá sin embargo si ustedes tienen horno pues pueden utilizarlo y también queda excelente queda así espesito y la idea es darle la forma redondita y ya lo tapan vamos a ver otra cocina otro momentico o somos unos genios de la cocina o vamos a hacer un desastre hoy te les contamos y acá está la otra base en proceso bueno y con lo que vamos a mezclar nuestra pizza hoy va a ser una tipo napolitana entonces tomatico cherry este queso pasco que ya se los había mostrado es excelente en macros maizitos este queso que es de Arju que le gusta mucho y mezclón que Arju le va a agregar aquí ya preparando los tomaticos cherry con buen ajito un poquito de aceite de oliva se revuelve y lo dejamos cocer a fuego lento después agregamos maíz y albahaca ya cuando los tomaticos empiecen así a derretirse le agregamos el queso unas tajaditas las otras se las metemos a la base directamente esta es napolitana el único ingrediente diferente que tiene pues a la napolitana normal es el maíz obviamente que pues la base es de proteína literal no tiene nada de carbohidrato ya se va mezcalando mitad mitad para mi mitad para mi a mi mega masa de proteína de pizza aún no tenemos nombre de esta receta muchachos ayúdennos mega pizza pizza games pizza games proteica uy que rico se ven extra proteica y la tajada de queso por encima aún más y falta la mía la del lado está acomodándola allá y la tajada de queso ahorita encima pero espérate ahorita se la agrego y la meto acá así para que se caliente un poquito qué bonito qué bonito eso quedó bellísima listo metela y ya un par de minutos vamos a dejarlas yo ya la probé muchachos está rico yo no la he probado a ver hay que dejar primero constancia constancia en instagram en instagram de la receta que hemos creado chicos porque yo le dije a Arjun no estoy muy segura esperemos a ver pero realmente crack yo estoy seguro de que esta receta es life changing cambiar a vidas imagínense a ver pruébala y si uno le quiere agregar más proteína pues le mete carne molida arriba o jamón o algo así queda muy demasiado proteica qué tal está es que la masa queda consistente en serio eso que no la hicimos en horno sino en paellitas métele piña que a nosotros me encanta no increíble está vamos a golear durísimo con esa receta pizza games es que muy high protein muy muy buena en serio recomendadísima si tienen dudas no lo dudes por acá quiero mostrarles que parte de nuestro equipaje es nuestros suplementos vamos a llevar proteína en polvo creatina que es de Arju y unas pasticas de multivitamínico esto porque simplemente porque nosotros vamos de vacaciones y no queremos descuidar nuestra dieta y bueno como se pudieron dar cuenta vamos súper preparados para este viaje el hecho de que vayamos de vacaciones no quiere decir que nos vamos a descuidar en la dieta que no vamos a entrenar al contrario lo que nosotros queremos impulsar queremos enseñarles es cómo combinar este estilo de vida en cualquier aspecto de nuestra vida cómo vamos a pasar rico vamos a comer muy rico flexible y sin dañar ni un poquito nuestra dieta vamos a seguir entrenando vamos a seguir haciendo nuestras recetas saliendo a comer para cumplir con ese 20% flexible y mostrarles a ustedes cómo no hay excusas para volverse nada en solamente un ratico de vacaciones no siendo más hasta acá el videoblog de hoy quise hacer este videoblog cortico para dejarles a ustedes las actualizaciones que sepan que vamos a estar de vacaciones creando contenido para ustedes así que vamos a disfrutar al máximo y luego les estaremos mostrando el contenido que vamos a crear gracias por ver y pendientes a esos nuevos videoblogs que van a estar geniales